Un día durante cada mes, todos nos ponemos la camiseta y vibramos juntos al sentirnos Noel de corazón. Noelízate. Es el momento donde nos reunimos a expresar nuestra cultura. Un caluroso ritual donde los colaboradores aprendemos, nos integramos y le damos sentido a nuestros valores. Un espacio en donde vivimos la pasión, el logro y la integridad que nos caracteriza. Durante el Noelízate, todos demostramos lo que nos hace únicos. Participamos, trascendemos y somos reconocidos. Nos alineamos con la estrategia de nuestro negocio, sin olvidar la lúdica y la diversión. Amigos, equipo, familia, somos lo que nos une. Un gran compromiso y cariño por lo que hacemos, por nuestra empresa y por lograr resultados y satisfacer con valor a nuestros clientes y consumidores.